Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a decorar una caja de madera y unos frascos de cristal. Vamos a utilizar gesso sobre cuatro superficies diferentes. Este vídeo es una colaboración con la tienda online Miva.es. Os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información. ¿Os apetece verlo? ¡Pues dentro vídeo! El gesso es una imprimación acrílica que sirve para preparar las superficies a la hora de pintarlas. Nosotros vamos a utilizarla como imprimación en madera, metal y cristal. Con el gesso podremos pintar encima de superficies difíciles como el cristal o el metal. Y luego en la madera nos servirá de tapa poros para que no absorba toda la pintura. Con una esponja vamos a aplicar el gesso a toquecitos en las tapas de los frascos. El gesso tiene más agarre que la pintura acrílica. Nos va a servir de base para que luego posteriormente podamos pintar encima con esta pintura. Esta caja pertenece al set de tres cajas de artemio. Antes de utilizarla debemos lijarla bien para quitar cualquier imperfección. Le aplicaremos una primera capa de gesso con el pincel. Tanto por fuera como por dentro de la caja. En el cristal también vamos a aplicar el gesso a toquecitos con una esponja. Siempre es conveniente limpiar con alcohol cualquier tipo de superficie de cristal antes de pintarla. Así retiraremos los restos de grasa. Una vez esté seca la primera capa de gesso vamos a aplicar una segunda para mayor cobertura. después de la segunda capa de gesso ya están listas nuestras tres superficies para pintarlas con pintura acrílica. Esto es pintura acrílica de la marca americana. Es de gran calidad y tiene mucha cobertura. Vamos a aplicar la pintura acrílica de la misma forma que hemos aplicado el gesso y también vamos a dar dos capas para mayor cobertura. Vamos a aplicar la pintura. otra superficie donde podemos utilizar el gesso es en tela de arpillería porque es flexible y cuando doblemos la tela no se va a romper. Vamos a utilizar una plantilla de encaje para realizar un dibujo. Vamos a aplicar el gesso con una esponja. Esta tiene que estar descargada para que la pintura no traspase el dibujo. Con la esponja descargada iremos dando toquecitos siguiendo el dibujo de la plantilla. Esta es la servilleta que vamos a utilizar para decorar la caja y las tapas de los frascos con decoupage. Os voy a enseñar cómo hacer decoupage encima de las tapas de los frascos. Primero vamos a recortar un círculo con un diámetro superior al diámetro de la tapa. Siempre es mejor recortar teniendo todas las capas de la servilleta. Una vez ya lo hemos recortado, retiramos las dos capas que no necesitamos y nos quedamos con la primera. Para pegar la servilleta voy a utilizar Mod Podge que aparte de ser pegamento decoupage también lleva incorporado el barniz. Vamos a aplicar una capa de Mod Podge por la parte de arriba de la tapa, sin llegar a los bordes. Colocaremos la servilleta y encima le pondremos un trozo de papel film para protegerla. Luego con un papel iremos arrastrando hacia afuera las posibles arrugas y burbujas. Que no se nos arrugue el borde, lo que debemos hacer es hacer pequeños cortes por todo el diámetro. Iremos pegando poco a poco todos los trozos. Luego con nuestro dedo protegido con papel film podemos intentar disimular las uniones. Vamos a utilizar la misma servilleta para decorar la caja. Como siempre vamos a utilizar solo la primera capa donde está el dibujo. Aplicaremos una capa de Mod Podge, papel film. Protegeremos la servilleta y con otro papel iremos retirando hacia afuera las posibles burbujas y arrugas. Con este transfer de la marca Artist Decor y el Photo Transfer Podge vamos a realizar una transferencia encima del tarro de cristal. Vamos a dar una capa generosa de Photo Transfer Podge encima de la imagen. Este producto hará que la tinta del transfer se quede enganchada a la superficie donde lo coloquemos. Una vez tengamos colocada la imagen vamos a apretarla bien para que todo esté en contacto y no queden trozos en blanco. Luego solo vamos a necesitar 10 minutos de la pistola de calor para que se seque la transferencia y actúe el producto. Una vez seca la transferencia vamos a retirar la pulpa de papel que nos sobra mojándola con las yemas de nuestros dedos. Luego vamos a proteger nuestra transferencia con el barniz brillante Photo Transfer Podge. Este barniz es especial para transferencias. Tiene la característica de que nos ayuda a disimular cualquier parte blanquecina que nos haya quedado en la transferencia. también vamos a pegar la tela de arpillería con silicona caliente al tarro de cristal. una vez seca la servilleta vamos a cortar el sobrante con una lija. De esta forma el corte será más limpio. También usaremos el Mod Podge como barniz para proteger la servilleta. un truco. Si hay alguna parte que la veis muy vacía o algún defecto que queréis disimular podéis colocar un trozo de servilleta y no se va a notar. Eso sí, tenéis que rasgarlo con la mano. Así no se notará el corte. Como mi intención es tener este conjunto en el baño y no quiero que le afecte la humedad, voy a darle una capa de este barniz en spray mate de la marca americana. Una vez seco el barniz ya podemos colocarle los detalles que queramos como esta cinta. Y hasta aquí el tutorial de hoy donde hemos visto cómo aplicar gesso en diferentes superficies. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, compártelo en tus redes sociales y déjame en comentarios qué te ha parecido, que siempre hace ilusión. Y no olvides suscribirte, así no te perderás ningún otro vídeo. Hasta el próximo. ¡Chao, chao!